Hoy en Zona H, los hermanos celosos. ¿Acaso tú eres de aquellas personas que siguen viendo a tu hermanita como una niña de 5 años y ya tiene 50? ¿Acaso tú eres de esa niña de 50 que sigue sus hermanos causándole la vida a un estrago? A lo largo del programa del día de hoy vamos a hablar de esta patología. ¿Por qué? ¿Por qué existe? ¿Por qué los hermanos nos ponemos celosos y por qué las hermanas nos celan? Estos son H, es que súbele porque aquí comenzamos. En el programa del día de hoy vamos a hablar de los hermanos celosos. Hoy jueves 24 de enero del año 2013. Queremos hablarle a todos aquellos personajes, incluyéndome, que de repente celamos a nuestros hermanos. Celamos a nuestras hermanas o nuestras hermanas o nuestros hermanos nos celan. No vamos a hablar desde la perspectiva del amor. Entre ellos. No, no, del amor de, pues, ya sabes, la pareja. No. Aquí es entre hermanos. Brothers. Claro, claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, como tú me celas a mí. No. Más bien, como tú me celas a mí, canija. En el programa del día de hoy vamos a hablar de por qué de los celos, por qué de repente nos metemos los hermanos en este papel que nadie nos da como de sobreprotector o en este papel de dueño de la integridad. Entre mil y otras cosas, no te desconectes. El programa se va a poner muy bueno. Por supuesto, Mariana Orendain y Pablo Orendain estamos contigo. Y Ricardo Torres, como todos los jueves, de Si Conversando, al cual le damos la más cordial bienvenida. Richard. Hola a todos. Gracias por invitarme otra vez. Está padrísimo el tema. Y sí, más común de lo que ustedes creen. Solo que a lo largo del programa vamos a entender la diferencia entre celos y envidia. Que son dos cosas que se confunden, pero no son lo mismo. Ándale. ¿Cómo ves? ¿Celos o envidia? Sí, confundimos. Casi siempre estamos confundiendo. Los celos son normales en los niños, sobre todo en las familias pequeñas, cuando son dos o tres hijos. Cuando fuimos seis o siete es muy difícil porque los padres reparten la atención entre un montón de boquitas, ¿no? Pero cuando son dos o tres, bueno, el celo es normal porque no quieres perder un lugar que tenías, el primogénito o el hijo más pequeño, ¿no? Cuando viene el hermano. Yo no había pensado en eso, Ricardo. Yo sí. No, yo claro que estaba pensando en eso. Yo nomás estaba pensando en cuando me pongo celoso, cuando no sé, la primera vez que pasaron por ti para llevarte a un date, ¿no? Y que sales y ves al cuate y luego te vas a ver con el hijo. No. Hay que empezar desde que nacemos. Desde niño. El primero, cuando nace el segundo y el... Cuando llega el segundo, ahí empieza el celo y luego como que se duerme en una etapa de la adolescencia, pero regresa. Pero muchas veces se confunde el que, es que mi hermano me tiene celos. No, te envidia. Envidia tu carro, tu desarrollo, tu mujer. Envidia que tú eres libre y él sigue viviendo en tu casa. No son celos. Es envidia pura de la mala, ¿no? De la mala, no, bueno. De la mala. La envidia nomás es una. Algo que sí es cierto es que, bueno, a los hermanos no se les escoge, ¿no? Nos toca... No, claro. Nos toca estar dentro de una familia, dentro de una estructura y nos toca convivir, vivir, aceptar, ¿no? Y amar a los hermanos. Aceptar es la parte más difícil de todas. Imagínate cuando, oye, hay varios hermanos, uno de ellos tiene características como para hacer el que continúe el negocio del padre y todos los demás dicen, es que me dan celos. No, no te dan celos. Tienes envidia de que él está tomando una posición más rápido y que tú no te has preparado para tenerla. Eso está mal. Cuando hay el celo de perder a la pareja es patológico, hay que tratarlo. Oye, tengo 25 años, mi hermana se va a casar y me siento celoso, tengo miedo de perder a mi hermana amada, pues estás un poco güey, ¿no? Porque tu hermana va a hacer una nueva vida, tu hermana se va a casar, tu hermana no se está muriendo, no la estás perdiendo. Y tú crees que la vas a perder porque luego pasa con que dormíamos en el mismo cuarto y entonces ahora yo sola. Ese es un sentimiento de miedo a la soledad, pero no es el celo. Vamos, si estás celando porque va a estar con otra persona, tienes que tratarte. Claro. En ningún momento es sano más que en la infancia. En la infancia es normalito. Pero tipo el celo de, ay, mi mamá está chiqueando más a mi otro hermano que a mí. No es celo, es envidia. Es envidia. Y te voy a decir, los padres cometemos un error. ¿Qué son los celos de entrada a mí? Los celos es como en la... Ya me estás confundiendo. No, no, ahí te va, ahí te va. Ya me voy. Mira, como al principio del programa decías... Como le estás viendo a Mariana a los ojos, a mí no me está diciendo que... Ya me dio celos. Oye, ¿qué decía Pablo al principio? No vamos a hablar de la pareja, de eso no. No, pero es lo mismo. O sea, la pareja tiene celos por no perder al ser amado. Y entonces, ¿qué mal estaría que ames en ese sentido a tu hermana, a tu hermano y no lo quieras perder? Quieras estar siempre ahí como coalas, ¿no? Ese es un celo patológico que tiene que tratarse. Eso está enfermizo. El celo es cuando tú no quieres perder a la persona o el amor o la atención de la persona. La envidia es cuando tú estás siempre anhelando lo que ella tiene, ya sea en bienes materiales o en características de su persona. ¿No? Y le pones el pretexto de que son celos. De que tengo celos. Porque en muchas ocasiones los celos los justificamos o los disfrazamos de amor, ¿no? Los disfrazamos de... Es que siento esto porque te amo tanto y en realidad lo que quieres es... Suena muy lindo, ¿no? Te corto la cabeza para que me toque a mí. Me pasa mucho con los chavos que ingresamos a veces en centros de atención para el tratamiento de adicciones. La hermana o el hermano son exitosísimos, ya doctores, ya gente ya realizándose. Y el menor, como les tiene celos, pobrecito, se droga. No, perdón, ¿no? No tiene celos. Tiene envidia, pero no tiene la voluntad de prepararse para lograr alcanzar eso. Los padres cometemos un error. De repente nos dirigimos al hijo que más atención reclama. Sí. Y entonces hacemos más grave el problema porque consigue lo que quiere, ¿no? Ok. Con sus escenas de celos, entonces hace que todos los padres y todos los tíos... Y todo el mundo esté volcado en la atención del pobrecito. Se pone tan celoso, ¿no? Es asquerosón el tema del celos en hermanos. Ok. Es terrible. No, pero el grado es... Se puede dar en un padre, perdón, Pablo, en un padre cuando se le va a casar la hija. Claro. Y netamente son celos, ahí se vale. Porque el padre no entiende... Obviamente tiene sentimientos encontrados de alegría. Y de celos decir, ya se va mi niña, ya creció, ¿no? Pero es que todos celamos. Todos, todos. Celamos a los amigos, celamos a los hermanos, celamos a la pareja. Pero hasta dónde es sano y hasta dónde tenemos que reconocer que no es el... Ahora sí que la palabra correcta o la acción que estamos... Cuando te inhabilita para vivir. Ok. Ya no es sano. Cuando sufres por los celos. Cuando te enferman. Cuando te sientes triste, enojado. Cuando te peleas con la persona que dices amar porque me da celos, ¿no? No, perdón, tienes que hablar. Tienes que sentarte a establecer qué es lo que está pasando. Porque... Entonces, bueno, cuando somos niños y empezando desde que estamos chicos para ir creciendo en las etapas en el programa, ¿qué te parece? Exacto, me parece. Desde que estamos morros, luego cuando entramos a la pubertad, luego cuando entramos ya a la adolescencia, juventud, ya cuando nos toca... ¿Como adultos? Como... No, primero reconocer que tus hermanos se están convirtiendo en adultos y la situación... Y hacen sus vidas. Hermano con hermanas, hermanas con hermanos, este, la hermana no aprueba a esa vieja, ¿no? Muy común, ¿no? Claro. Ay, eso no pasa. O, o, y luego ya el matrimonio. Y entonces ya cuando los hermanos al final de nuestras vidas, también son celosos del... Si, si, de cómo les terminó de ir a todos. Claro. O de que la vieja que me quitó a mi hermano, que es una bruja, y yo me voy a dedicar a demostrarle que es una bruja maldita. Y hacerle la vida imposible. Y hacerle la vida imposible. Mariana. Yo nomás estoy adivinando lo que... Hablando de los... De un caso, de un caso, ¿verdad? Que nos contaron. De una prima y de una amiga. Y echan a perder la vida de otras personas. Completamente. Se dedican y ponen al hermano o a la hermana entre la espada y la pared de... Esa vieja... O yo. O yo. O tu familia. O tu familia que tanto te ama y te ha dado todo desde niño, o yo. Y tu familia te toca, ¿y qué prefieres? ¿Una vieja o una familia? No. Bueno, empecemos cuando estamos moros. Nacemos. Nacemos. Ricardo, si alguien quiere seguirte o acudir a consulta contigo, ¿dónde lo puede hacer? Así, en arroba psiconversando. Ahí están todos nuestros datos, en nuestra página www.psiconversando.com. Ahí, con mucho gusto los esperamos. Un placer. Mariana, este, sigue soltera, si es que tú puedes... Yo no me pongo celoso. Sí, gracias. Ven, gracias, gracias. Mariana, al contrario. Haz de promoción. Ya nos vamos, ¿eh? Es Mariana Orendain. Él es Pablo Orendain. Que tengan un excelente jueves, mañana, viernes. Continuamos con temporada de premios, Óscares. Ya acaban de pasar los Saga Awards y muchas otras cosas más, por supuesto, a través del 91.5. Y esto fue... Sonar. Sonar. Bye, bye. Sonar.